¿Qué pasa con Pacaraima? ¿Pasaron? ¿Quiénes? ¿Cuántos pasaron? Pasaron como 100, casi todo. Ahí pasa, están lanzando bombas hacia arriba, la gente se replega. Seguimos caminando, vamos caminando, están lanzando para acá. No sabemos si son tiros, no sabemos si es plomo. Corrieron y la situación está bien complicada. Estoy corriendo en este instante, me estoy lanzando al piso. Por favor compartan, están lanzando. Están lanzando bombas a todos acá. Ya, ya los llamo, ya los llamo. Estén pendientes, compartan. Esto es lo que está pasando en este instante. Me encuentro en Pacaraima. Pacaraima. Pacaraima, Estado de Roraima. Pacaraima, Estado de Roraima. Pacaraima, para que todos ustedes puedan ver en vivo lo que está ocurriendo. El ejército del usurpador está mucho más encima de la línea, mucho más aproximado al territorio brasileño. Pacaraima, y pasaron. ¿Quiénes? ¿Cuántos pasaron? Pasaron como 100, casi todo. Ahí pasa, están lanzando bombas hacia arriba, la gente se replega. Seguimos caminando. Vamos caminando, están lanzando para acá. No sabemos si son tiros. No sabemos si es plomo. No, corrieron. Y la situación está bien complicada. Estoy corriendo en este instante, me estoy lanzando al piso. Por favor, compartan. Están lanzando. Están lanzando bombas a todos acá. Ya, ya los llamo, ya los llamo. Estén pendientes, compartan.